¡Solima! Un poquito más sobre ese proyecto Muy buenas Solima Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, nosotros por aquí muy bien ¿Tú cómo te encuentras? Me alegro muchísimo de que hayáis contado conmigo Y que lo acordáis de mí Yo oía muy bien, como has comentado Trabajando bastante Entre el programa de radio Que suelo llevar todas las semanas en set Desde hace más de un año Y entre Televisión Extremeña, que también es semanal Y lo que has dicho Un nuevo trabajo Espero que salga prácticamente el mes que viene De hecho mañana voy para Sevilla Para retocar unas cositas con Con la guitarra Va a ser totalmente diferente No es solo copla Sino va a ser un... son canciones Flamencadas, siete de hechas Totalmente inéditas Y tres, varias versiones De baladas de hoy Yo creo que además En cuanto lo tenga no os preocupéis Que voy a ser los primeros en En tenerlos Eso, eso espero Eso espero que podamos disfrutar También de tu trabajo aquí En nuestra ciudad Solima, bueno ¿Cómo compaginas un poquito todo? Eso de trabajo de radio La televisión Este proyecto Pues mira, intento Porque sabes que soy muy luchadora Y la verdad que no puedo estar parada Entonces cualquier hueco que tengo Pues lo dedico Pues lo que siempre me ha gustado El mundo del arte El mundo de la música El de tener amigos como vosotros Y si es difícil Porque la verdad que muchas veces No tengo tiempo Lo que pasa por ejemplo En el programa de radio Que llevo en la SER Suele grabar varios programas Lo mismo que el de televisión Aunque todos en directo Pero se suele grabar Dos o tres programas Cada equis tiempo de la semana Para que empalme En este último trabajo Que va a salir dentro de muy poquito ¿Has contado con alguna colaboración especial? Pues mira Son temas prácticamente De maestros como son Federico Alonso Bernía Fernando Castro El que hizo África Mariano Genel David Utrera José Manuel Torres Emanuel García Rodríguez Y entre ellos Pues avalado por un gran maestro Que son de Las representaciones que hay En Sevilla Y toda Andalucía Que es Miguel Ángel de la Cerna Que es un gran profesional Creo que los arreglos Lo he adaptado Muchísimo a mi estilo Y la verdad que Con Diego de Paula Como guitarrista Llevo también Alberto de Anita O sea Yo creo que os va a gustar mucho Todas las colaboraciones Que tengo en el disco Solima La verdad que estamos viendo fotos tuyas De actuaciones De Bueno pues De Actuaciones que has tenido ¿No? Y demás Y la verdad es que Vemos que Gracias a ti La copla Pues todavía Está ahí triunfando Y además Da un tiempo a esta parte Gracias también A un programa de televisión Sobre la copla y demás Está resurgiendo Gente joven ¿Verdad? Que está ahí Porque piensa Que con nuestro granito de arena Tenemos que colaborar Efectivamente Cuando eso es algo nuestro Está en nuestras raíces Y hombre No se debe de perder La verdad que Y indudablemente Hay que innovar Porque no nos vamos a quedar En los más antiguos Pero eso que no se pierda Efectivamente Solima ¿Cuándo te vamos a poder ver por aquí? ¿Alguna actuación o algo? ¿Tienes previsto? Pues mira Yo he intentado Por todos los medios Ponerme en contacto Con Con Paco Díaz Y Con La concejala que lleva El tema Pero se ve que O bien no le interesa Solima Porque Por activa o pasiva No No se han llegado A poner en contacto Cuando inclusive He llamado personalmente Y mi representante Con lo cual Yo estaría encantada De estar con Con todos mis amigos De Melilla Que tengo muchísima Gente muy querida Como lo eres tú Y que no den Esa oportunidad Pues Ojalá Porque yo estoy Digamos Tengo muchísimas ganas De ver a A todo el público De Melilla Porque lógico Aunque yo esté En otra tierra Mi tierra es Mi tierra Efectivamente Pues Solima Nunca se sabe Que cuando menos Te lo esperes Seguro que llega Pues sí Seguramente De todas maneras Si tenéis ocasión Por la península Ahora me estoy moviendo Bastante Por lo que Extremadura Tengo ya varios contratos Para agosto Septiembre El mes de junio Y vamos Que si estéis por aquí Por favor No dudéis En poner en contacto Conmigo Que me daría Una gran alegría De verdad que sí Ahí estaremos Por cierto Aparte de este trabajo Aparte de esas actuaciones ¿Qué es lo más inmediato Que tienes? Lo más inmediato Tengo Bueno Mañana lo que te he comentado En Sevilla Sí Grabación de varios programas Sí Y una actuación Tengo en membrío Seguramente La semana del 16 Luego tengo varias más En agosto Y sobre todo Llevando lo que es El otro espectáculo Que he sacado Que se llama Entre coplas y guitarras Que llevo una parte De la copla Tradicional Y otra parte Lo que es flamenco Flamenquito Pues Solima Te damos las gracias Por habernos atendido Estamos pendientes De ese trabajo Cuando salga Y bueno Pues darte mucho ánimo Y mucha suerte Lo sé Que muchísimas gracias Por todo Por acordaros Y ya te digo Que siempre estáis en mi corazón Todos mis amigos Y todo Melilla Un beso muy fuerte Solima Desde tu tierra Un beso muy fuerte Gracias Un besito a todos Adiós Bueno pues Ahí teníamos Una melillense Solima Con ese trabajo La verdad que está trabajando mucho Hace radio La televisión También con este proyecto Y esperemos Verla Porque no Dentro de poquito También en nuestra ciudad